Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor no sentirías temor Y eso no es lo mejor si lo pudiera expresar en palabras sin más Sabrías ya que eso sería un error Al despertar sin dirección un sueño ideal ¿Qué harías tú? Abrir tus alas y volar, así eres tú Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Por viento viajarás, ve ahí, ve ahí ten el valor Sin parar de soñar, nada jamás lograrías Me encontré el viento y el mar Y de ahí, y de ahí lo lograrás Y de ahí, y de ahí no temerás Y de ahí, y de ahí tú volarás No, 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 no Gracias por ver el video.